¡Qué divertida es la casa de Disney Junior! ¡Llegué, abuela! ¡Hola, mi amor, carnitos querido! ¿Cómo estás? Soy topa, abuela. Ah, sí, sí, eso dije yo. Ella es Muni. ¿Te acordás de Muni? Hola, ¿cómo le va? ¡Ah, qué linda chica! ¡Ah, no es como la que me trajiste la otra vez, topa! ¿Es la misma, abuela? No, la otra, ¿cómo se llamaba? ¡La Muni! Es Muni y es ella. Ah, pero sí me resultaba encantadora. Un gusto, querida. El gusto es mío, señora. Igual es mucho mejor que la que me trajiste la otra vez. ¿Cómo andás, abuela? Ay, bebé, topa, viste cómo es tu abuela. Voy, vengo, que la verdulería, que el gimnasio. ¿Hacés gimnasia? Claro, querida, dos veces por semana. Y te digo que levanto la pata hasta acá, mucho más alto que chicas de tu edad. ¿Y vos? ¿Hacés gimnasia? Sí, sí, yo hago gimnasia, pero a usted se la ve muy bien, ¿eh? Sí, obvio, querida. El otro día fui al médico y me dijo que parecía una chica de 50. Pero igual tengo la uñita del dedo del pie encarnada y eso duele un poquito. Y además tengo un moretón acá en la espalda que estaba azul. Ahora amarillito significa que va mejorando. Un pequeño zumbidito también a veces que va subiendo. ¡Y! 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 Va mejorando. Y el codito anda bárbaro. Mirá. Pero me encanta que hayas venido, Topa. También me encanta visitarte, abuela. La traje a Muni para que escuche el eco que hay acá en tu casa. ¿Ah? ¿Querés que te muestre, abuela? Sí, claro, claro. ¡Hola, abuela! ¡Ay, llegaron más nietitos! Soy yo, Topa. Soy yo, Topa. Varios Topas, pero me están embromando. Me están embromando. En la casa de mi abuela, yo me puse a cantar. Un secreto descubrí, que les quiero yo contar. En un cuarto bien vacío, y muy grande además. Cada cosa que yo digo, se repite escuchar. Hola, 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 ¿quién sos? Contéstame, 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 por favor. Es el eco que contesta, me contó bien mi mamá. Él es como un espejo, mi voz puede reflejar. Es tan divertido cuando yo me pongo a jugar. Me quedo siempre probando, es el eco escuchar. Eco, ¿dónde estás? Yo te escucho, contestar. Eco, ¿dónde estás? Yo te escucho, contestar. Nada, nada La, 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 la Ua, ua Baduá Moni Topa Lero, lero Baduá La 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 Uwa uwa Badoa